No es para presumir, pero son muy vistas por todos los ciudadanos, mucha gente, hasta los que no nos quieren, aunque hagan coraje, las ven. Y qué bueno, porque así tienen la otra versión, no la que les transmiten los medios de información. Ahora tenemos posibilidad de informar. Con esta reforma eléctrica se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética. Vamos a poder reconstruir los hechos. Les voy a adorar la píldora de un rato. Les voy a poner un ejemplo sencillo, fácil de entender, hasta dónde habían llegado. Tabasco se inundaba, entre otras cosas, porque como no se le permitía a las presas, a las hidroeléctricas del río Grijalva, generar energía, que turbinaran, que pasara el agua para generar energía. Llego a la presidencia y como ya se había inundado antes Tabasco, por eso, hace como 10 años, hago el compromiso de que ya no se iba a volver a inundar, que íbamos a tener el control de las presas del río Grijalva. ¿Y qué creen? Como sigue la misma política, aún cuando ya no es el mismo presidente, se vuelve a inundar Tabasco, ya estando yo en la presidencia, porque vuelven a soltar agua. Entonces, emito un decreto que entra en vigor en enero de este año. Se incrementa en los primeros seis meses, y esto lo puedo probar, la generación de energía eléctrica casi al 300%. La energía eléctrica más barata es la que se genera con agua. ¿En qué consiste la iniciativa que estoy enviando a la Cámara de Diputados? Pues en que haya un equilibrio, que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% de las empresas privadas no se afecta a ninguna empresa, no se expropia. Es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante, porque ahora sólo está subsidiando a las empresas particulares. ¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos. Y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces empresas comerciales como Oxxo, para ser claros, porque todo esto es lo que vamos a dar a conocer, pagan menos por la luz que lo que paga un hogar.